Soy viajera eterna, enamorada de tu sol De pampa y silencio, de salida sin misión Bueno y estamos de vuelta a lo prometido Es deuda desde Formosa, Lázaro Caballero Revelación de Cosquín El Cosquín que pasó este año, así que disfrútelo Cosineras nomás, pa' que puedan bailar No se vaya a olvidar que en la vuelta falta un poco En mi pago nació, dueña de ese lugar Lleva puesto en su andar, todos los cueros ¡Sumos, sube! Arita, pala, ludenos, que sabía andar Para verlo al amor, su cantile salud ¡Fuera, huera! Lindo grito se oyó, desde la oscuridad Vale un trago, señor, con su bestia ¡Fuera, huera! ¡Fuera, huera! ¡Fuera, huera! ¡Fuera, huera! Con mis tiempos dirán, en alguna ciudad ¡Qué época de llorar de un fioyos y no compie! ¡Fuera, huera, huera! La criollita gritó, tócamelo otra vez En medio del fieblal, dije, amor, fecha no sé Con los gallos vendrán las palabras de amor No lo dejen dormir al bocito de la correa Y un grito se oyó desde la oscuridad Palucado, señor, con tu pejero, amor, fecha no sé Buenas tardes, don Lázaro Acá tengo para entregarle nuevamente el premio de consagración ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas, amigo Marcelo? Bueno, esto y además una plaqueta ahí de Sadaí Por haber sido el consagrado de Cosquín Así es, Marcelo Bueno, la verdad que llevar este premio a mi provincia Y ser el segundo de mi provincia La verdad que para mí fue una satisfacción enorme Bueno, yo estaba esa noche en la plaza Y realmente lo ha ganado muy bien Pero es como que ya le venías tomando el gustito a esto del premio Incluso el año anterior habías tenido otra de esas noches consagratorias Sí, 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 bueno, estuvimos ahí ya eternados el año anterior Y el anterior fuimos destacados de Cosquín en el año 2011 Bueno, ¿cómo va la vida ahora? Porque no hay que dormirse en los laureles No, 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 estamos bien Bueno, ahora entre pocos, si Dios quiere, vamos a lanzar el séptimo disco Bueno, el hombre ha sido la consagración de la número 54 Es quincuagésima cuarta edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín Aquí, Lazarito, Lázaro Caballero Hoy presente en Ecos de mi tierra Te llevo el premio Muchas gracias Bueno, ahora un presentadito para toda mi provincia, para todo litoral Este necesitado llamado en homenaje al Mencho Argentino ¡Vamos! Quiero rendir mi homenaje al argentino racial Al noble mencho de estancia que muchos quieren despreciar Herencia, herencia de abuelos gauchos que hicieron patria taitá A Poncho lanza coraje y de a caballo nomás Ese es el Mencho Argentino Rey Cuajapa Checambá Ese que enlaza un ovillo a la cruzada nomás Para curarle las bicheras sacando para afuera a taitá Y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá Con coraje, con astucia o por ser bañado nomás El que hace vibrar al viento el sonoro saputá El que se levanta de un alto si es que al suelo fue a parar Destreza que tiene el Mencho y no se puede igualar Ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás Y al potro bruto y salvaje mansito le ha de dejar El que soporta de pie el tirón de algún pial Conocedor de penumbrias y de dura adversidad Ese que en las heladas ni el más crudo vendaval O el peor de los calores le hace mella a taitá Puestero que en madrugadas de lluvia rayos y truenos Con su caballo y su perro va a cumplir con su jornal Ese es el Mencho Argentino de Icuajampa, Checavá Ese que allá en la gesta de Malvina y Soledad Abonara con sus huesos el suelo patrio taitá Y escribiera con su sangre en la historia una vez más La estirpe del argentino, macho, valiente y tenaz El que viste con orgullo la pilcha tradicional Canillera, guardamonte y después la cheta y está Sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar Y le sube un chamamé en dos hileras nomás Para expresar su alegría bailando por además Yo que llevo un Mencho adentro se me quiso revelar Herencia, herencia de mi padre Lázaro Y de mi abuelo Taitá Y oí decir con orgullo Yo, yo soy Mencho, Checavá Alamblador, estilador, tropero de esta inmensa soledad Ese es el Mencho Argentino de Icuajampa, Checavá Para ser Mencho de Estancia hay que tener condición Valentía, abrazo fuerte, audacia y vocación Oficio que no se aprende en una escuela Taitá Te va enseñando la vida a tu propio cuero nomás ¿Cómo le voy a brindar este homenaje mejor? A este criollo argentino que no reñega de su condición Que si usted le preguntara, ¿dónde trabaja, señor? Con orgullo te contesta, yo soy Mencho de Gran Guardia De Formosa, de Aguacerito, de la Argentina y de la Unión A ese Mencho de Estancia que muchos quieren despreciar No le llegas ni a la punta de los dedos, Checavá Porque le sobra orgullo, hombría y honestidad Porque le sobra coraje y le sobra dignidad Y porque viene argentino ¡Icuajampa, Checavá! ¡Gracias!